Bajo este cielo te prometo Que ya jamás iré a buscarte Pero nunca dejar de amarte Y pongo todo de mi parte Para seguir haciendo todo Recordaré las cosas buenas Que le brindaste a mi vida Olvidaré esta despedida Y guardaré bien escondidas Mis ilusiones para ti Te voy a amar Porque este teatro te siento Y el querer y pensamientos No me ha prohibido hasta el momento Así dejarte de adorar Te voy a amar Y rendaré a mi mala suerte Ya está en la hora de tu muerte Aquí en mi alma iré tenerte Y hasta después te voy a amar Recordaré las cosas fuertes Que le brindaste a mi vida Olvidaré esta despedida Y guardaré bien escondidas Mis ilusiones para ti Te voy a amar Porque este teatro te voy a amar Y el querer y pensamientos No me ha prohibido hasta el momento Así dejarte de adorar Así dejarte de adorar Te voy a amar Y retaré a mi mala suerte Y hasta en la hora de mi muerte Aquí en mi alma iré tenerte Y hasta después te voy a amar Yo te voy a amar Yo te voy a amar No me ha prohibido hasta el momento Gracias por ver el video.